Y desde el Perá Chile, vuelve tu grupo favorito, variantinos del ritmo y del amor Así, así, así nomás Y una vez más, le cantamos al amor Y como dice Ricky Y le mandamos un saludo a la familia Jaque, allá en la variante Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es destruida Pero el tuyo es hacia atrás Y sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener De ser un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se conta con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir mi vida Por haberme cambiado Por el sucio dinero Porque como yo No encontrarás a nadie más Valentinos Del ritmo Y del amor Y desde SB Studios Cantamos esta canción Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Y más vale un amor sincero Que vivir en soledad ¡Gracias!